Las plumones conmigo la pasan muy bien Porque cuido mis plumones Soy la reina plumones del salón Ya señorita mía, haga silencio Atención, atención salón Vamos a tener una nueva alumna hoy Sí, así que vamos a darle la bienvenida a la señorita presente Preséntese señorita Ok mis, gracias, ya me presento Hola, soy Sofía, sí Sofía, Sofía Plumones Y no estoy aquí para ser amiga de nadie Porque suficiente tengo con mi colección de plumones carísimos Exportados que no creo que aquí los tengan Entonces sin más nada que decir mis, buscaré un asiento Mis, mis, estas no son horas de llegar mis No mis, cómo se le ocurre llegar tan tarde a clase Es verdad señorita Sofía, usted debe llegar a la hora Sí, usted debe llegar a la hora Ojo y oído pelado con eso Que esto va para todo el salón Aquí deben tomar leyes y normas Ojo y oído pelado con eso La próxima vez que llegue tarde no me importa que sea usted nueva Debe llegar a la hora, ok Va para todos Va para todos O si no, voy a tener que tomar cartas en el asunto Y ustedes no quieren eso Ok mis, me quiero disculpar con todo el salón Es que estaba buscando mi plumón 345 A la hora de contarlo para venirme Y no lo encontraba mis O sea, mi plumón 345 para mí es demasiado importante Porque con este subrayo Todos los párrafos para que queden de que preciosos Y no se vean pobres Como los de otros por ahí que vi cuando entré Entonces prometo no llegar más tarde Si no se me pierde el plumón De que si se me pierde llego tarde Si no, llego temprano mis Bueno, voy a empezar Bueno, sin más nada que decir Sin más nada que acotar Me retiro a mi trabajo de profesora Oye, ¿eres la nueva? Sí, ¿acaso no se nota? Oh, vaya, están súper astericos tus plumones ¿Dónde los compraste? Ay, bueno, esta es la última colección de Louis Vuitton Cualquiera no los tiene porque son de que exclusivos Y me llegaron a mi primero Entonces, están preciosos, ¿verdad? Mia Dime, Pati ¿Sabías que la nueva alumna tiene la última colección de plumones de Louis Vuitton? ¿Qué? O sea, eso sí que no, Pati Eso sí no te lo voy a creer ¿Cómo una nueva alumna? O sea, ¿cómo va a tener la nueva colección de plumones de Louis Vuitton? ¿Cómo la va a tener si ella no se le ve que tiene dinero para eso? Y de paso, esa colección no ha salido O sea, esa colección de que es lo máximo Y no creo que esa nueva Es ¡Pati! ¡Sí los tiene! Porque ella me está mirando así Oye ¿Sí? ¿Cómo se llama aquella que está allá, que me está mirando como mal? Ella es mía Mía plumones Ella es la morra de los plumones que estaba anteriormente a ti O sea, de que hay dos morras de los plumones en un salón Ella es insuperable ¿Tú crees superarla? Obvio que la voy a superar porque mis plumones son carísimos Y aparte es la última colección Y los plumones de ella se ven que son del tianguis ¡Jijijiji! Al fin llegó alguien que la supere Obvio ¿Cómo se le ocurre decir que ella para mí es competencia? Jamás, jamás va a ser competencia para mí Porque obviamente todos aquí en el salón saben quién es la reina Y yo soy la reina plumón Soy mía plumones Y mi nombre está bien, pero bien en alto Súper en alto que los demás Y no creo que esta nueva, esta novata Venga a presumir sus plumones Y que Luis Butó Que no se ven que son Luis Butó Que se nota que son del tianguis O sea, son copia Mis plumones son carísimos Ella es lo que es una envidiosa Que seguramente me quiere hacer poco Pero no podrá Podrá jamás ¡Ay! Quisiera ya ¡Jijiji! ¿Cómo se le ocurre decir que mis plumones son baratos? Cuando muy bien se ve lo caro Lo prestigioso La exclusividad que tiene el señor Luis Butó Al enviarme esto Bueno, no me lo enviaron Me lo compraron mis papis Pero se ve la exclusividad Y yo no la quería humillar Pero me llegó la última colección Debajo del mar De Ariel la sirenita O sea, un plumón súper punta fina Que debe oler divino Huele divino Huele a puro culo de sirena O sea, ¿saben a qué huele el culo de sirena? A dinero Sí, huele a mucho dinero ¡Ay! ¡Qué rico el culo de Ariel! Huele divino Entonces Yo creo que llegó el momento De saber Quién es la que tiene Plumones nuevos y exclusivos Allá las que tienen Colecciones viejas Voy a pintar con mi plumón de Ariel ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta puta Tenga la última colección De plumones de Ariel la sirenita? Sí ¿De qué neni? La última colección de sirena La última colección de plumones De marca Ariel la sirenita Con aroma culo Ay, no puede ser ¿Cómo es posible? ¡Maldita fea! ¿Cómo es posible? No, no, no Yo no creo que sean originales Voy a buscar manera De ver si son o no son originales Voy a ver Hola ¿Cómo estás? Dime Mucho gusto Soy mía Mía plumones Bueno Yo soy Sophie Sophie plumones ¿En qué te puedo ayudar? Oye Quería preguntarte Si me podías prestar Tu último plumón Con aroma A culo de sirena Es que Quiero tener ese plumón Porque nunca He visto Esta colección De plumones De Ariel la sirenita Y vi que tú lo tienes Y quiero leer Quiero saber A qué huele ese plumón Porque me han dicho Que huele a puro culo Culito de sirena Quiero olerlo ¿Sí? Mmm Este plumón ¿Qué significa La N con la O? No Exactamente No te voy a prestar Mi plumón De la colección Debajo del mar De Ariel la sirenita La nueva película Y a de paso Que tiene olor A puro culo De sirena Eso es lo que Que no te lo puedo prestar Entonces Si tú quieres Tu plumón Con olor A puro culo De sirena Dile a tus papis Que te lo compren Porque el mío No lo utilizarás Y huele divino A puro culito Al cabo O sea O sea Ella no sabe Que yo soy La más popular Del salón O sea ¿Cómo se le ocurre? Bueno La entiendo Que no me prestes Tu plumón Porque obvio Las morras No mostramos Ni prestamos Nuestros plumones La entiendo La entiendo Pero o sea Me voy a quedar Con las ganas De oler El culito De una sirena Ay Me quedaré Con las ganas Será Pero bueno Yo tengo Los plumones Más caros Del mundo Y que huelen A puro Tutti frutti Ay Pero me quedaré Con las ganas De verdad De oler el culo De la sirena Tocará soportar Pero me las va A pagar Menos mal Que era la morra De los plumones Del salón Y como una morra De los plumones No va a tener La última colección De plumones De Ariel La sirenita Con olor A ya saben Pero creo que es Una más De toda esta bola De pobres Entonces Le quedó grande El nombre Díganle Le quedó grande El nombre No 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 Ya te estás Pasando A mi No me vas A comparar Con esta bola De marginales Pobretones Oíste Maldita What the fuck Mia What the fuck Que acabas de hacer Me acabas de tumbar Mi colección De plumones Luis Butón Miss Miss Mira lo que Acaba de hacer Mia Dios mio Como es posible Este suceso Mira lo que le hizo A mis plumones Carísimos Yo no fui A mi No me saque Del salón No mis No me saque Yo no fui Fue ella La que empezó Y lo siento Miss Si me busca Si me busca Me encuentra Ella me buscó Y me encontró Y conmigo No se quien hay que meter Porque ella sabe muy bien Ella sabe muy bien Que yo me pongo Alterada Ella sabe muy bien No me importa No me importa Que estés llorando No me importa Ey 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 Pequeñas Se me salen Del salón En mi salón Nos voy a estar Permitiendo Este tipo De Berrinches Y peleas Se me salen Del salón No Se me salen Las dos Del salón Bueno Se sale usted sola Señorita mía Que la estoy viendo Desde hace rato Se salen Me voy Del salón Me voy Pero aquí nadie Me va a quitar Mis títulos De morrer las pulmones Si me busca Me encuentra Hola nenis ¿Cómo están? Si te gustó Nuestro video No dudes En darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez Que subamos un video Y los saludos especiales En este video Son para Si tú Quieres ser el próximo En ser saludable No olvides comentar Mucho 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 Este video Para nosotros Saludarte En nuestro próximo video Y no olvides En seguirnos En nuestras redes sociales Que están puestas En Los links Están abajo Acá En la descripción Y por allá Estamos súper activos Y podemos enviarte Un saludito Suscríbete Mamá Juego Suscríbete No no ya 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 No no ya